Lo de Bonnace como una respuesta, una necesidad de abrir un espacio político electoral que rompiera con el bipartidismo, que pudiera poner la posibilidad de un nuevo proyecto de país, un proyecto popular. Hicimos algo muy bueno, que fue la construcción de un discurso que interpretaba los dolores de la mayoría social, que interpretaba los dolores de amplios sectores de la población y que lo articulaba como esperanza, pero ahora necesitamos una práctica política que avale ese discurso. Tanto con América Latina como en la lógica mundial, ahí vemos como hay una ola neoconservadora que además ataca directamente los elementos esenciales de las conquistas democráticas de los pueblos. Se está sustituyendo el establishment por la toma del poder político de los millonarios, que está pasando en los países de América Latina, que ha pasado con PPK en el Perú, que ha pasado con Macri en Argentina, que ahí tenemos a Temer jugando su papel en el Brasil y que, si nos fijamos, tiene unos reflejos también en los países del norte. Tiene unos reflejos claros con Trump como presidente de los Estados Unidos y con Macron como presidente de Francia. Es decir, hay una crisis del establishment, hay una crisis de representación, hay una crisis del sistema político y nos encontramos en un momento en el que va a haber que disputar entre un gobierno popular, un gobierno que articula los intereses de los sectores populares, o un gobierno tomado directamente por los propios millonarios para defender directamente sus intereses en contra de la mayoría social. Después de la sesión de investidura de Mariano Rajoy, empiezan a caer un aluvión de casos de corrupción que emergen y él decide ir a ver a su amigo, a su amigo Temer. Su amigo Temer siendo el primer dirigente internacional que va a legitimar el golpe, que esa es una de las cuestiones. De momento nadie se ha atrevido a hacer algo así por lo impresentable que representa Temer. Por un golpe institucional, un golpe que va en contra de la elección popular y inmediatamente además no solamente va en contra de la elección popular, sino que abre una agenda antipopular. Abre una agenda antipopular de recorte de derechos de las materias sociales. Y que lo que nos está planteando es la toma de la institucionalidad política para aplicar medidas duras en defensa de los intereses de las élites. Y ahí hay un punto de conexión, porque son dos presidentes marcados por la corrupción, por las políticas antipopulares. Y de hecho la visita de Guillermo Boulos a España creíamos que era importante por eso, porque si hay una complicidad de las élites, creíamos que era interesante también empezar a trabajar la fraternidad popular, empezar a trabajar la fraternidad de los pueblos que están luchando contra un modelo que niega los derechos fundamentales.